Natalia Gaitán, Presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario, participando del primer Congreso Internacional de Seguridad Integrada de la Ciudad de Rosario. Bueno, acá estamos, buen día, estamos participando del Congreso junto a las compañeras por una seguridad para la Ciudad de Rosario. ¿Qué importancia tiene para el trabajador taxista hoy por hoy el tema de la seguridad? Me parece que es un ramo que todavía no lo pudimos solucionar y que estamos en pie de lucha para modificar lo que está pasando hoy en la Ciudad de Rosario. ¿Este es un debate inacabado? Y me parece que sí. Seguimos con las agresiones, seguimos con los robos dentro de las unidades, tanto de afuera como desde adentro. Y bueno, estamos tratando de buscarle un lado que podamos solucionar la impronta. ¿Qué importancia tiene en este sentido la capacitación de los taxistas y de los titulares, en este caso, no en las circunstancias que viven diariamente? Me parece que estar acá y ver los proyectos que tienen cada uno para modificar lo que es la seguridad en la Ciudad de Rosario, es muy importante ver de qué forma nos van a defender y cómo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.